9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 10 minutos para que todos estemos en competición ¡Vamos! 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 ¡A disfrutar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos